Muy buenos días a todos, Shalom, Baleche, Maru, Achen, por este hermoso regalo, el hermoso regalo, hoy día más, para seguir creciendo y aprendiendo de él y mucho más, acercándonos a él. Así que, estamos en la paracha Shemimi, vamos a estudiar un poco, le damos gracias al sabino Abraham Tuescai por esta hermosa enseñanza que nos ha traído y es traído del tema de vivienda cada día. Así que, de donde viviendo cada día. Muy bien, entonces, estamos en la paracha, como les mencioné, la paracha Shemimi, si me permito un momento, vamos a buscar un poco sobre este tema, en la toira. Ok, vamos a ver. Así que dice, y ellos traerán un fuego extraño delante, y ellos trajeron, perdón, un fuego extraño delante de Dios, Levítico, Bicra, 10, 1. Bueno, vamos a ver. Ahí es que vamos a partir. Un momento. Un momento. Un momento. Muy bien. Estamos aquí. Así que vemos que en esta porción de la toira, podemos leer que acerca de la muerte de Nadá y Abí, los dos hijos mayores de Aarón, del sumo sacerdote. Lo cual ocurrió cuando ellos introdujeron un fuego extraño sobre el altar en el santuario. Vemos que Rachi nos trae un comentario muy importante. Su pecado fue porque ellos entraron al santuario después de haber bebido vino. Pero, claramente, esto podemos ver que contradice, de una forma, el contexto, contradiciendo la del texto, lo que dice la toira. Pero hay un motivo. Un momento. Para que... Porque quiero leer la parte en hebreo. Muy bien. Pero vamos a seguir lo que... ¿Verdad? Me sube el sistema. Así que vemos que el comentario de Rachi es sorprendente. Primeramente, como le hablé, porque el contexto real no necesita explicación. Ellos trajeron un fuego extraño delante de Dios. Pero, así abre la paraxá. Y tomaron los dos hijos de Arón, cada cual un sensario. Y pusieron en ellos cienso y ofrecieron ante la presencia del Derno un fuego extraño que a ellos no les había ordenado hacer. Siempre hay que... Aquí tenemos que aprender que... Siempre hay que buscar la aprobación de Carlos Trujú. Hacer lo que él nos dice, no a nuestro modo, sino al modo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando... El Yeshara siempre va a buscar una forma de tratar de desviar. Así que vemos que el texto declara muy claramente que la transgresión de Nadal y Abiu fue que ellos hicieron una modificación no permisible del servicio en el santuario. Así que, Rachi comenta... ¿Verdad? Preguntamos por qué Rachi comenta en absoluto y por qué da una explicación contradiciendo la del texto. Quizás algunas recientes tendencias podemos ver que pueden derramar la luz en el comentario de Rachi. En las pasadas décadas ha habido aquellos que han abogado por el uso de varios químicos alteradores de la mente como expansores de la mente. Ellos alegan que usando estos químicos se logra una percepción de la realidad, que es más real que la realidad. Conforme a ello, la mente humana normal está restringida y no puede percibir correctamente esta lógica distorsionada resulta en la conclusión de que solo después de que la función de las células del cerebro han sido alteradas por estos químicos, uno puede recibir el mundo correctamente. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender un poco a lo que se refiere, tiende a traer fuego extraño ante la presencia de Carlos Brujo. Muchas veces nosotros tenemos por algún motivo o no tenemos, aceptamos cosas que hacen los demás, los gobiernos, las naciones, sus gobiernos, sus líderes. Y ellos, claramente, ¿por qué? Ellos se someten al pueblo, se someten a su comunidad para evitar ciertas cosas e inclusive para evitar que la gente le haga realmente un problema. Para sacarlos del supuesto, para sacar lo que dice el pueblo, para que no haya una revuelta que pueda perjudicarlos en muchos intereses. Pero a Carlos Brujo, no. Nosotros estamos a Carlos Brujo, él no necesita a nosotros en ese sentido. A Carlos Brujo, creo para que la alabemos, para que compartimos con él, porque somos sus hijos, para él, porque a él le gusta dar, para tener, con quien, ¿verdad? compartir, para enseñar, tiene que traer luz al mundo, para santificar su nombre y todo, tanto en lo que hacemos, contra la palabra, el corazón, todo sentido. Pero cuando hacemos una ley que va en contra de la toida, que va en contra de la divinidad, entonces eso es traer un fuego extraño delante de Dios. Ahí entonces comienzan las situaciones mundialmente. Es como el tema de la acción arabe. La persona dice, yo estoy diciendo la verdad. No es que sea cierto o no sea cierto, es la forma como lo estás haciendo. Que no lo estás haciendo con una forma tan bien, esta es la verdad, pero tienes que analizar cómo, qué tragedia puede traer esa verdad a tu vida. ¿Ok? O la tragedia que puede traer a los demás. No solamente nos podemos pasar por lo primero que nos viene a la mente, tenemos que pensar con serenidad y correctamente. Otro punto es el tema, vamos a poner el tema del aborto. Es un tema que es muy delicado para las personas, pero hay ciertos puntos que se puede hacer el aborto si pone el peligro a la vida de la madre. Como hay otros comentaristas, tienen que, hablan también, sabios, que cuando la persona, el niño ya se ve fuera de su cabeza o alguna parte de su cuerpo, la persona, realmente, el médico tiene que intentar salvar la vida de los dos. No puede elegir. ¿Ok? Pero, claramente, tomar decisiones, porque ahora voy a abortar, porque hice una cosa mal, y por allá me fui a hacer algo inmoral, y ahora quedé embarazada, entonces ahí tiene el problema. ¿Ok? También, el punto, vamos a poner la mujer que quedó embarazada de una violación, también, ella tiene que tener consciente, que no se debe llevar por sus emociones, por sus, ¿verdad?, por su dolor, porque el niño no tiene culpa de lo que hizo la persona, ¿verdad?, el malvado. Muchas veces, la persona se da ya por sus emociones, y eso termina en una bendición, en una pérdida para la persona, porque inclusive puede quedar hasta estéril. ¿Ok? Y después, cuando quiere, claramente, tener hijo, no puede. Pero también, hay que ver las cosas de una forma positiva. Vienen también bendiciones, que puede traerse bendiciones a la vida, cuando hacemos realmente lo correcto. ¿Ok? No podemos echarle la carga, la culpa a un niño, aunque sea lo que le haya pasado, por la culpa de otro. ¿Ok? Ahora bien. Entonces, cuando tenemos ese punto de aborto, porque me dio la gana, porque hice algo mal, ahora mi padre no quiero que sepa, no quiero tener este hijo, porque me enojé con la persona, lo que sea. Entonces, ahí, es como traer un fuego extraño delante de a Carlos Olujú. Muy bien. Así que esto no dependiendo, es un verdad, una explicación después, ¿verdad? Puede haber un tema, podemos añadir más o indagar más. Muy bien. Eso fue un ejemplo. También, el caso de un hombre y un hombre casarse, está trayendo también fuego extraño delante de Dios. Eso es lo que, inclusive, es una profanación. ¿Ok? Es una profanación. No solamente contra la toira, sino contra el shahinah, contra la presencia divina. ¿Ok? Entonces, el yésaral siempre va a buscar una forma de que la persona salga condenada a los cielos para destruir la vida de esa persona, o le venga realmente calamidades. Así que, vemos, vamos a seguir acá entonces. Así que vemos que el texto declara muy claramente que la tradición de la río fue que ellos hicieron una modificación. Eso es lo que vemos en las leyes, que modifican la ley divina a su forma. ¿Ok? Y muchos tienden, terminan, simplemente, con decretos severos en el cielo. Porque Rachi comenta entonces el absoluto y por qué dar una explicación contradiciendo la del texto. Quizás algunas recientes tendencias puedan derramar luz en el comentario de Rachi, pero pasadas las décadas han sido aquellos, ¿verdad?, que han abogado por el uso de malos químicos. Así que ellos alegan que usando estos químicos se logra la percepción de la realidad, que es más real que la realidad. Conforme a ellos, la mente humana normal es restringida y no puede percibir correctamente. Así que vemos que esta lógica distorsiona o distorsionada resulta en la conclusión de que solo después de que la función de las células del cerebro han sido alteradas por estos químicos, uno puede percibir el mundo correctamente. Cuán extraño que ellos no abogen por químicos que alteren los sentidos de audición, tacto, visión, olor y gusto, los cuales son el medio por el cual nosotros percibimos el mundo en de alrededor nuestro. Así que su argumento no es absoluto nuevo. El primer pecado de la humanidad fue cuando la serpiente engañó al hombre haciéndole creer que comer del fruto prohibido expandiría su sabiduría. El hombre es muy vulnerable a la idea que él puede expandir su capacidad pensante por medio de su sustancia. A veces decimos, no, yo no estoy de acuerdo, yo no me meto en eso, pero tampoco abogas. Si una persona sabe que hay algo mal, como el casamiento inmoral, de una persona, un hombre, que da el mismo sexo, y la persona se queda callada y no aboga, se considera también culpable, se considera cómplice, porque sabe la verdad y no dice nada. Eso le pasó a Itro. Y Itro había, estaba, pero Itro no, a Job, estaba Itro, estaba Balán y estaba este Job. Y Itro abogó. Entonces se dio y habló y no pudo hacer nada. Balán salió corriendo. Con su, ¿verdad? Con su boca. Y dijo esto, 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 esto. Y Job no dijo nada. No dijo mencionada. Por eso después le vino el sufrimiento que vivió, en la cual, ¿verdad? Conocemos. Pero, realmente, siempre hay que buscar información. Es como la historia de David Amélez y Bezheba. Ella, que ellos piensan que ellos cometieron una edad que David adulteró, que ella cometió adultero, no hubo adultero. Lo que sucedió fue que Urias, ¿verdad? Cuando se va a la guerra en aquel momento, este, habían, ¿verdad? Decretado, que cuando un soldado se va a la guerra, tenían que firmar una carta de divorcio, igual que es cuando se casaba. Y, claramente, Bezheba estaba divorciada. Automáticamente, cuando él salió a la guerra, por si acaso, en verano regresaba, que ella quedara soltera, porque era mujer soltera, se podía casar. Y, claramente, podía cumplir. Haz a eso otra vez. Pero, si quedaba viuda, no podía casarse, a menos que se casara con un familiar. ¿Ok? En el caso de Bezheba, ella no tenía más hermanos. Tampoco, Urias, posiblemente, no tenía, este, parientes. ¿Ok? Pero, el punto es que Bezheba no estaba, entiendes, Bezheba estaba soltera al momento de Urias morir, por el decreto de divorcio. ¿Ok? Por esa razón, entiendes, cuando David Amérez la tomó, estaba, ¿verdad? No pecó. El punto es, él fue castigado porque hizo las cosas incorrectamente, de una forma incorrecta. ¿Ok? Y, eso es el punto. No es, no es que a veces tratamos de hacer una cosa correcta y la terminamos haciendo mal. Por eso, siempre, hay que pensar primero qué consecuencias tiene, qué no tiene. Donde siempre santifiquemos el nombre de Carlos Gurú con nuestras acciones. ¿Ok? Oye, así que vemos que... Ellos han seleccionado su pensamiento y sentimiento como si fuera, de algún modo, demasiado atringido normalmente hasta ser liberado o expandido por drogas. ¿Ok? Tratan de que un medicamento daña otra cosa. O sea, cuando un medicamento daña otra cosa, entonces, no tiene, no tiene, como que no tiene, no encaja. Es cuando, a veces decimos, ok, me quedé callado. Cuando una persona se queda callada, ok, a mí no me hace nada, no me importa. Cuando uno trae oscuridad, la oscuridad se expande. Cuando uno trae luz, la luz se expande. Entonces, pensamos que no le va a perjudicar a nadie. Sí, le va a perjudicar. Aceptar cosas que van en contra de la Torah, que van contra la ley divina, perjudica. Es como un tornado que cuando cae, cae, pero sigue agazando a todo el mundo. No importa si alguien hizo lo bueno o hizo lo malo. No, se agarraza a todo el mundo. Así es, ¿verdad? Cuando vemos a Carlos Corujú, entonces, envía los decretos sobre la Tierra para cumplir, ¿verdad?, su vida. ¿Por qué su vida? Porque las personas piensan que pueden hacer lo que quieran en la creación. La creación se nos dio para cuidarla, no para maltratarla y adulterarla. Así que su argumento no es absoluto nuevo. El primer pecado de la humanidad, como hablé, fue cuando la serpiente engañó al hombre, haciendo creer que comer del fruto prohibido expandiría su sabiduría. Que hacería como Dios. El hombre es muy vulnerable a la idea que él puede expandir su capacidad pensante por medio de sus sustancias. Esta vulnerabilidad al engaño no ocurre solo con simple. Nada de ella vive eran hombres grandes. Quizás más grandes aún que Moisés y Aarón. Como el Talmud explica, no obstante, ellos también cayeron presa de ese engaño. Es como vemos que la parasha anterior, la parasha anterior, acá el número uno mencionaba Aarón, de después que pasó lo de mesero de oro. Pero Moisés nos cuenta la parasha Tessah, la parasha pasada, que Moisés, en verdad, intercedió por Aarón. Y le dijo, amo del universo. ¿Entiendes? Esto es madera y esto y esto, y estos árboles tienen más valor. Y Aarón que crió hijos buenos. Igualmente, no tendrás, no podrás tratarlo de la misma forma. Y Carlos Brujú vio que era correcto. A veces Carlos Brujú se queda callado. No significa que él no esté haciendo lo correcto. Al contrario, sería competir con la sabiduría infinita de Carlos Brujú. Pero él nos permite a nosotros ver cómo realmente nosotros nos centralizamos y pensamos. Espérate, Carlos Brujú ve esto con más valor. Entonces, Aarón tuvo hijos que lo educó a violar rectamente. ¿Por qué entonces? Entonces, ahí uno puede hablar con Carlos Brujú. Y eso es lo que él quiere. Que aprendamos a que no es porque él sepa, sino porque nosotros debemos aprender a encontrar la sabiduría correcta, la decisión correcta, la acción correcta, las palabras correctas, el pensamiento correcto. Mirad lo que es correcto. ¿Ok? Hacer lo que es correcto. A veces queremos hacer lo correcto, pero ¿es para qué? Para alegrar a los demás. Pero realmente desagradamos a Carlos Brujú. No tiene que ser, ¿verdad?, un balance. Agradar a Carlos Brujú y eso va a agradar a los demás. Claro que nos vamos a encontrar con personas que no van a estar de acuerdo, porque ellas son las mismas personas que Yeshara utiliza para ir en contra de todo lo que esta dosis Brujú quiere hacer. Así que vemos que Dada y Avion eran hombres grandes, quizás más grandes, aunque Monseñarón, pero como explica el Talmud, ¿verdad?, o así como explica el Talmud. No obstante, ellos también cayeron presa de este engaño. Entonces, Nadad y Avion pueden haber creído que la experiencia espiritual de entrar ante la divina presencia en el santuario podría ser identificada si ellos alteraban su estado mental, si se liberaban de usuales tensiones y depresiones bebiendo vino. Su motivo parece haber sido sincero. Pero la Torah nos dice que es una experiencia espiritual vía un estado alterado de mente en un fuego extraño. Es un químico artificial que es extraño a la espiritualidad. Y antes de realzar el alma, realmente la estrecha y destruye. Es como la persona que busca honores o la persona que busca riqueza. Claro que la Torah nos habla de Moshe, los que somos sacerdotes, los sacerdotes Juaní, Abraham Reino, todos eran ricos, Baruch Hashem. Pero ellos no estaban concentrados, ellos no buscaron a Carlos del Jú para recibir riquezas, sino recibieron riquezas por servir a Hashem. Son dos cosas diferentes. Hashem recompensó por hacerlo bueno. Pero la persona cuando está solamente buscando a Carlos del Jú por honor y riqueza, a Carlos del Jú le amplía, le pone más fuerte la prueba, la tentación para que caiga y que realmente no alcance ese deseo. Porque ese deseo está realmente buscando que un fuego extraño tiene en su mente alterado y en su personalidad que solamente busca, voy a buscar riqueza, voy a buscar a Dios, voy a hacer esto para tener el dinero. Y cuando no lo consigue, se empieza ¿qué? A desanimar, a frustrarse. Y ahí entonces, cuando le da mi consejo siempre es, es bueno buscar a Carlos del Jú, pero no buscar por riqueza y honores. Eso va a llegar solo, correctamente solo. Cuando la persona está concentrada en cumplir el objetivo de hacer una buena Hashem, de servir a Carlos del Jú, de santificar en todo lo que haga. Entonces, todo eso le viene así como Salomón. Salomón pidió serviduría. Por eso a Carlos del Jú le digo, como no me pediste esto, esto se te dará. ¿Por qué? Porque su concentración estaba en qué? En dirigir al pueblo, en hacer correcto, en construir la cárcel de Carlos del Jú. En hacer lo que es correcto, lo que le enseñó su padre David. Pero cuando estamos tan concentrados en esto, en esto, realmente perdemos la finalidad del propósito de nuestra vida. Y ahí entonces, cuando realmente nos molestamos, cuando escuchamos un mensaje que nos dice, ah, pero tiene no poca riqueza, a lo mejor el dinero es malo, a lo mejor el yesardal te hace sentir, tiene un montón de cosas, inclusive el Carlos del Jú te puede estudiar, puede utilizar cualquier persona para hacerte una prueba. Y ahí cuando te mojas, ah, pues entonces, ¿para qué buscar Dios? Entonces busco información. Ok. Pero el punto no es de que busque información. El punto es que entiendas que estás buscando solamente, estás teniendo una finalidad en algo que realmente no es lo que realmente Carlos del Jú quiere. Si yo voy a cumplir, a hacer mismo, porque voy a buscar, ¿verdad? Bendición económica, entonces no nunca las voy a encontrar, ni una cosa ni la otra. Inclusive, a Carlos del Jú nos da posiblemente lo que queremos, pero nunca lo vamos a apreciar, nunca lo vamos a disfrutar. Dios nos va a dar lo que está decretado para nosotros en el cielo, ya está decretado. Y lo que nos va a dar, no nos va a dar. Lo que es para nosotros, es para nosotros. Concentrémonos en buscar a Carlos del Jú, y nunca traer un fuego extraño. Significa nunca tratar de servir a Carlos del Jú con una finalidad propia, sino con una finalidad para santificar y servir a Carlos del Jú. Así que vemos que es un químico artificial, es que extraña la espiritualidad, y antes que realzar el alma, realmente la estrecha y destruye. Es lo más significativo que el Salmú dice, que Nadal ya vio que su cuerpo fueron inafectados, por la llama que los mató, la cual penetró directamente a sus almas. San Gedrín 52, el tratado San Gedrín 52A. Adán y Eva, Nadal ya vio, ambas parejas equivocadamente pensaron, acercarse más a Dios a través de medios artificiales. Lo que digo, acercarme a Carlos del Jú por un propósito propio. Realmente no quiero acercarme a Carlos del Jú, porque quiero hacer lo correcto, sino porque quiero recibir algo. Ambos pecaron caro por su error. Parece que la única cosa que el hombre ha aprendido de la historia es que el hombre vaya a aprender de la historia. Nachi no está contradiciendo el texto absoluto, sino no está contradiciendo el texto absoluto, sino meramente explicando cuál fue la exacta naturaleza de la llama extraña. La espiritualidad puede ser lograda a través de duro trabajo y dedicación, subyuzgando las inclinaciones naturales de uno en favor de la voluntad divina. No hay método fácil o instantáneo. Como les repito, a una persona busca honor, va a buscar a Dios porque quiere honor, porque quiere esto, porque el otro no lo logra, y termina alejándose y molestándose, no con la persona que le enseña, sino con la cadena de su grupo. Podemos recuerden que no es malo, tiene que ser bendecido económicamente, materialmente, no es malo. Lo malo es cuando, ¿verdad?, amamos, ¿verdad?, o adoramos, más lo material que lo espiritual. ¿Entiendes? El dinero es un buen, ¿verdad?, es un buen amigo, pero un mal amo. Eso, lo que significa, bueno, no, déjame decirle con detalle lo que quiero decirle, el dinero, ¿ok?, el dinero es un buen cielo, perdón, pero un mal amo, ¿ok?, lo que significa, la mala riqueza es que si te vuelves esclavo de lo material, y claro, cuando una persona solamente está pensando en dinero, en riqueza, ya, desde ese momento, está siendo esclavo de aquello que es material. Que tenga el hermoso día, chalón, nos veremos pronto en el próximo video. Atención.